Hola catiña, vos se me fas enloquecer, no es la balada o quiero fijar con vos, deba ser todo o nada Mueve tu cuerpo mi niña, todo sensual, esa mirada despierta, atracción fatal, provocante, que me hace mal Princesa, la dueña de la noche, vos ella conquistó mi corazón, que belleza, la chica brasileña se mueve con el swing de esta canción Hay mucho fuego en la noche, pero en el coche, vamos a seguirme, sigueme, 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 sigue Hola catiña, vos se me fas enloquecer, no es abalada, o quiero fijar como se va a hacer todo, o nada Mueve tu cuerpo mi niña, todo sensual, esa mirada despierta, atracción fatal, provocante, que me hace mal Princesa, la dueña de la noche, vos se ha conquistado mi corazón, que belleza, la chica brasileña se mueve con el fin de esta canción Hay mucho fuego en la noche, pero en el coche Hay mucho fuego en la noche, pero en el coche Cumbia nena, va, KDG Records Hay mucho fuego en la noche, menos en el coche Vamos a subir, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Hay mucho fuego en la noche, menos en el coche Hay mucho fuego en la noche, menos en el coche Vamos a seguirme, 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 seguirme Hay mucho fuego a la noche, pero en el coche